¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y como siempre súper contenta de tenerlos y tenerlas o tener otra vez aquí. Otra nochecita fresca, deliciosa de verano. Y quiero saludar a mi justiciera. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. ¿Y tú cómo estás? Bien. Hoy muy tranquila. Anda usted por acá, por estos lares. Bueno, sí, sí. Es que de vez en cuando hay que hacer un análisis interno, ¿no? Claro. Y para empoderarse en uno mismo. Ok. Y bueno, poner ciertos límites de que, bueno, está muy bien la alegría, la forma, eso, esto, pero hay en algún momento que hacer un reposo y, este, pensar, ¿no? Relajarse para poder ver un poquito mejor porque a veces todo eso tenemos el agua hasta acá y no estamos pudiendo ver el horizonte, ¿no? Un poco quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. No, no es cierto, Susan. Pues de alguna manera, ¿no? No, esos son temas teatrales. Pero bueno, ¿cómo estás, Verón? Hoy vienes muy enamorada del rojo. Yo estoy bien. Ay, el rojo. Un rojo pasión. Un rojo para conquistador. Verónica. Estoy bien feliz de que ya por fin es viernes y escuchando un poco lo que dice la justiciera, mi cuerpo hoy me pide descanso. Descanso. A veces, ¿no? El cuerpo también te lo pide, que dice, ya basta. Un alto. Sí, porque aparte de pronto ya. Sí, claro, de pronto dices ya. A ver, ¿qué está pasando? Sí, claro. ¿No? Porque estoy. Es que a veces ese ruido como que nos lleva a más ruido y ese llevada a más ruido, no te puedes oír ni puedes ver. Y entonces entramos a un rudajal. Y escucharte a ti ni escucharte a los demás. Efectivamente. Efectivamente. Y eso es un poco la vida que vivimos aquí en el Distrito Federal, ¿no? Sí, porque te vas enrolando, ¿no? En este caos. Y lo que es la vida, antes cuando era todavía más joven, todavía más joven. Era de viernes y vámonos de fiesta. Es muy chiquilla, ¿eh? Ah, sí, sí. Ah, no. No, pero era viernes. Oigan, no, pero ustedes no saben que nosotras todos los viernes saliendo de aquí, yo sí voy y me echo mis mezcales. ¿Por qué no? En fin. Y los, no solo los viernes. Como hoy. Sí se atraviesa uno de repente. Eh, sí. No, si se atraviesa un mezcal, digo, un, este, otro día, sí. Yo al mezcal nunca le diré que no. Somos, somos aliados poderosos y con eso me empodero. No, no es cierto. Y eso ya me lo he estado también, ¿no? Me ha estado enrolando en eso, ¿eh? Yo que soy tan tequilera, pues ella me está ahora, este, sí, sí. Enrolando el mezcalito. En el mezcal. Oigan, y vamos a hablar precisamente del empoderamiento de la mujer que ahorita está muy de moda y por eso quise traer una invitada que nos explicara bien de qué trata esto porque se ha hablado mucho, ¿no? No sé si se han escuchado mucho con este tema de unos meses para acá. Es el tema de hoy. Empoderamiento de la mujer y la no violencia contra la mujer y todo esto. Y bueno, yo quiero decirles que aquí encontré unos principios que la ONU estipuló, ¿no? Por decirlo así, que se llaman los principios para el empoderamiento de las mujeres. Son siete principios y se los voy a leer tal cual aparecen. Dice, primero, promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. Dos, tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. Tres, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Cuatro, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Cinco, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. Seis, promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. Y siete, evaluar y difundir los progresos realizados a formar de la igualdad de género. O sea, tengo entendido, según lo que leí, que todo este tema del empoderamiento se refiere, sí, al, al, a que la mujer, a la seguridad, tiene que ver con la seguridad de la mujer y tal, pero sobre todo con su desarrollo, su desarrollo en el ámbito profesional, ¿no? Es como, yo puedo y yo voy a lograr las cosas y, este, y soy igual que un hombre y puedo llegar a puestos altos y puedo llegar a tener mi empresa y puedo llegar, sabes, a todo. Quizás ámbito profesional y social ya también. Sí, también te parte un poco del tema social. Sí, lástima que de alguna manera está muy bonito lo que leíste, pero no se pone práctica. Lástima que sea una letra muerta en muchos de los casos, ¿no? Claro, claro. Sí, porque está hermoso y está maravilloso, es, vaya, sería una regla maravillosa, preciosa para, para todos, viviríamos en paz. Claro. Y cada uno en su sitio haciendo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Y lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer. Claro. Y este, no en la crítica del otro, pero seguimos igual con el tema de las mujeres con los sueldos más bajos. Y los puestos. Y los puestos, o sea. Y la, y la, y de pronto la violencia hacia la mujer en los trabajos. Claro. No, y entonces siempre tenemos más riesgo. No sé si ahorita, bueno, sacando el tema de, de lo que está pasando en, en los camiones que están violando mujeres. Sí, sí, qué fuerte. Y siempre las mujeres siempre somos las que como que más nos pega todo, ¿no? La inseguridad. Pues sí, es la parte de mayor delicadeza y es donde afloran todos los males o los odios o las cosas que tienen los seres humanos dentro de sí, ¿no? Oigan, pero bueno, tenemos una invitada hoy muy especial porque ella es sobreviviente, luchadora, guerrera, etcétera, etcétera. Es una mujer que nos va a platicar un poco más acerca del empoderamiento y cómo podemos salir adelante como mujeres ante tantas y tantas adversidades y tantos piedras que de pronto se nos cruzan por el camino. No, no se las voy a presentar hasta regresar del corte. Vamos un pequeño corte, pero antes nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV y escríbanos, escríbanos todas sus dudas, preguntas de los programas. Exactamente, no se vayan, regresamos con nuestra invitada súper especial, les va a encantar el programa. Vamos allá. Locas Enamoradas Radio TV Tinto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Alfonso Reyes, ciento noventa Alfonso Reyes, ciento noventa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la... Radiotv.mx La Radio TV Radiotv.mx Locas enamoradas Oiga, mi justiciario, me están reclamando aquí que no saludo Sí, 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 perdón, es que con aquello del empoderamiento Yo me empoderé y me olvidé Hermosas mujeres, lindas Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten Llámame, pronto iré Soy la justiciera punto G Y yo te iré Oye, venimos muy combinancitas Venimos muy combinancitas Nada más le faltó el... Mi punto G sí lo traigo, más bien no lo traigo marcado ¡Ay! Bueno, más te vale No, antes de que vaya a decir que no lo traigo, sí No, sí Porque ya sabías que te lo iba yo a decir Oigan Oigan Nos falta tiempo para hablar Un poco a poquito, va No, vas a ver que aquí todo se pasa de volada y súper a gusto Estamos inconfiando, así es Muy bien Oye, Denise Digo, estábamos hablando del empoderamiento y tal Pero antes, antes, antes Yo quiero que nos platiques tu historia Y por qué empiezas con todo este rollo Y bueno, empieza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? Tú eres licenciada En Relaciones Internacionales En Relaciones Internacionales Sí Pero entonces ahora ya la güera Vitia hace videos y tal de consejos ¿Cómo llegas a esto? Híjole, bueno, la verdad es que todo surge por un accidente Nunca lo planeé como tal Fue algo que... A ver, ¿tú ya te dedicabas a tu carrera? No No, de hecho yo estudié una carrera porque típico que naces, creces, tienes que estudiar una carrera Una buena carrera que te dé una oportunidad muy buena, laboral, para que hagas carrera Te jubiles, etc, etc Digamos que yo estaba envuelta en un sistema Sin embargo, nunca me dediqué a mi carrera Aprendí mucho, pero nunca estuve en la diplomacia Ok Finalmente, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la güera Vitia llega hasta donde está la güera Vitia? Con los güera tips, que la verdad me encanta y disfruto mucho compartirlo Hace dos años, yo me encontraba en un momento muy difícil de mi vida Yo creo que muchas mujeres pasamos por ahí Estaba en una relación difícil, en una relación que se convirtió en una relación tóxica ¿Qué era una relación? ¿Vivías con esta persona? Viví un tiempo con esta persona, después ya no, pero seguíamos juntos ¿Pero no estabas casada? No, nunca Ni con hijos No, soy soltera, no tengo hijos Ok, ok Apúnteles Felizmente soltera Exactamente, vayan apuntando por ahí Muchas gracias Y bueno, finalmente, tú sabes, muchas mujeres a veces tenemos focos rojos, pero no queremos ver No queremos darnos cuenta que realmente estamos en una situación difícil Y finalmente yo decido romper totalmente relación con esta persona Y empieza un cambio en mi vida, un poquito un proceso Sin embargo, no sé si les ha pasado alguna vez que están cargando muchas culpas Que están cargando muchos sentimientos que definitivamente no son positivos para nuestra vida Y un día yo estaba muy de malas, me sentía muy mal, traía muchas cargas emocionales Y me fui de fiesta, me fui de fiesta Ok Y ustedes saben que la verdad a veces la combinación alcohol con sentimientos y depresión A veces no es una buena De hecho nunca es buen consejero, no lo hagan Ni con enojos tampoco Ni con enojos, realmente cualquier sentimiento Bueno, a ver, a ver Bueno, depende A ver, para todo mal un mezcal y para todo bien también También Uno Uno Sí, porque cuando estás depresivo y tal, ya que te eches muchos alcoholes A lo mejor uno para relajarte Y mira, sí te entra el calor en el alma, ¿no? Claro, y puedes tomar, claro, digo, a veces uno dice que es unos tequilitas para el olvido Pero no manejes Claro Ah, no Ahí sí no No manejes, ¿sabes? Ahí sí no Y ese es el primer consejo que la Aguera Tips, la Aguera Vite les va a dar De verdad, si se sienten en un momento que están en su vida así, no tomen Y si van a tomar, no manejen Sí, no Porque, ¿qué pasó? El resultado fue, pues, bastante caótico Tuve un accidente, fue pérdida total No me acuerdo de absolutamente de nada, simplemente que me sacaron Entre mi parte consciente y no consciente, yo veía mi camioneta volteada Y lo único que me mortificaba era mi madre, porque era 10 de mayo Era... Qué bonito regalo ¿Sabes qué? Qué bonito regalo Sí, yo sé que mi mami, que la quiero muchísimo O sea, fue de, perdón, fue de noche Fue de noche, este, yo era una noche normal, supuestamente, de fiesta de copas con los amigos Uno cree que se conoce y te conoces, pero cuando te has un sentimiento ahí, todo, todo Revuelto, claro Bueno, el resultado fue ese, pérdida total, camioneta volteada, bomberos, patrullas Eh, el escenario que ustedes se imaginen, peor Eh, afortunadamente no me pasó nada, ¿no? Y ahí fue como una primer señal de vida de, a ver, Denise, ¿no? Con un acto Un sacudad Claro Acúdete un poquito Sí, esta señal, Ed, qué bueno que lo mencionas, pero son súper importantes Siempre que alguien tiene un accidente o que tienes algo así que, en tu verdad, es porque, es porque, a ver Hay que poner freno Hay que poner atención Reacciona y hay que poner atención No, y, bueno, y creo que hay mucha gente que luego no toma mucha atención, ¿no? Pero para mí sí fue un sacudidón Eh, y esta es la primera parte en donde yo empiezo como que a reaccionar, ¿no? A ser un poquito consciente de dónde estoy parada Obviamente ya a la, a la persona que me traía y me dio mal, dijimos, ya Adiós, guy, con permiso Yo me estoy recuperando, estoy muy consciente de que los fierros son fierros Y los fierros se recuperan Y la vida no tiene precio, ¿no? Eh, dos semanas después, eh, todo pintaba súper lindo, súper padre Y me habla por teléfono mi mamá en la noche y me pregunta sobre Santiago Que para mí, pues es como, como un hermano Desafortunadamente él tuvo un accidente y no, pues no sobrevivió Ok Él no venía tomado, él no, pues venía, simplemente fue a la luz del día En un mal momento, ¿no? A un accidente Su destino Era su destino, digamos que era así Pero era muy joven, 24 años, en plena etapa hermosa de su vida Y pues fue un shock impresionante Ustedes, no sé si alguna vez han sentido que les duele el corazón y el alma Yo, es la primera vez que lo sentí, ¿no? Entonces, ahí es otra lección, ¿sabes? Claro, vino a sumar un poco a lo que tenías Y yo un poquito más de sentimiento de culpa, de decir, híjole, bueno, a mí me dieron una segunda oportunidad Claro Y va tomada y él no, ¿no? Hay que aprovecharla, ¿no? Y va tomada y él no, yo me siento irresponsable Entonces es cuando me doy cuenta que la vida a mí me dio una segunda oportunidad y que la tenía que tomar Eso fue hace, perdón, ¿cuánto? ¿Dos años? Hace dos años Dos años Hace del 2014, el mayo de 2014 Empiezan a pasar una serie de cosas Obviamente que hay una depresión profunda No soy consciente de la depresión Pero bueno, continúo, trato de salir adelante Y en este enojo con la vida y con el universo que yo creo que todas hemos pasado Siempre tenemos dos opciones Yo creo que soy muy fiel creyente de esto Tenemos dos opciones y además somos responsables de nuestra propia vida No podemos culpar a nada externo más que a nosotros Por supuesto Entonces decidí tomar las riendas de mi propia vida Y decidí ser consciente y trabajar más en mí, ¿no? Es ahí cuando empiezo a pedirle al universo una oportunidad, una señal, algo diferente Y lo haces, perdón, perdón, ¿lo haces a través de algo específico o nada más tú dices qué está pasando? Coraje Y te vas como a reflexionar y tal O entras en alguna, no sé, doctrina o en alguna rutina de algo, ¿no? No, la verdad es que... ¿Tomas alguna terapia o nunca tomaste ninguna terapia? Nunca tomé ninguna terapia Simplemente me dejé o me di chance a vivir mi proceso, mi duelo Fue muy duro La gente que me conoce sabe que yo siempre estoy súper alegre Estoy brincando, saltando, cantando, haciendo bromas Y fue un momento en el que me apagué Yo era gris Yo era gris, ¿no? Simplemente un día de la nada volví a sonreír Y fue cuando empecé a... Pero a ver, a ver, no de la nada Tuvo que... O sea, si hubo un proceso, si hubo un cambio, si hubo un algo El proceso del duelo duró más o menos un mes, mes y medio Pero un duelo muy fuerte Ok Yo flu... O sea, yo era, pero no era No sé si les ha pasado Sí, cómo no Iba a trabajar y estaba en la computadora Hacía lo que tenía que hacer Me regresaba a mi casa Pero no eras tú No era yo ¿Qué? Hasta que un día algo pasó Algo sucedió Alguien me hizo carcajear Y volví a reír El click Que necesitabas para despertar Algo pasó Y me descontaban Tenía seis días de vacaciones Al año Y a mí me encanta viajar Entonces dije A ver, Denise No estás en lo que quieres estar No sé ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Yo sé que no todos tenemos esa fortaleza Tal vez Y no tenemos como que... Esa fuerza de voluntad Esa fuerza de voluntad Para salir adelante Y sobre todo para ser consciente De tu realidad Y de ahí empiezo a buscar Empiezo a buscar Y fue como meses después Por ahí de octubre Se presenta mi primera oportunidad De emprender De emprender mi propio negocio En una empresa multinivel Yo no tenía ni idea Simplemente vi la oportunidad Y dije De aquí me agarro Ok Y de ahí empezaron a pasar Muchas cosas Muchas cosas Empiezo a sentirme más guerrera Más fuerte Más convencida Obviamente con miedo Más tú Un poquito más yo Y un día de la nada Regreso de un entrenamiento Y renuncia Renuncia Llegué a renunciar A mi jefe Y dije ¿Sabes qué? El 30 de enero Es mi último día ¿Por qué? ¿Por? Claro Pues encontré Lo que quiero hacer Quiero enfocarme A mi proyecto Es donde quiero estar Obviamente pues Hubo críticas Burlas Este No la vas a lograr Etc Etc Dije no me importa Y tu proyecto es Específicamente Lo que haces Con tus videos No No Ni siquiera Después de Entro a este proyecto Renuncio ¿Pero qué proyecto es? Multinivel Era una empresa Multinivel Ok Renuncias Claro Renuncias Porque quieres hacer Un nuevo proyecto ¿Y cuál era tu proyecto? En el proyecto Dije Si yo quiero tener resultados Yo tengo que estar 100% en este proyecto Enfocada Que era en el momento En multinivel Ok ¿Sabes? Yo soy muy O sea Medias nada Y yo soy muy O todo o nada Literal Como dicen por ahí Pues me dejé ir ¿No? Me dejé ir Como gordito Bogán Dije no me importa No me di las consecuencias Pero aún así Yo soy de las que creo Que hay que tomar acción masiva Inmediata Y me animé O sea Vamos Renuncio Ok No les puedo contar todo Porque hay una serie De eventos Y procesos Que suceden Pero conozco muchas personas Que me van empoderando Que me van ayudando Y que van creyendo más en mí Y en este proceso Donde haces todos estos cambios Y dices Voy a cambiar mi vida Porque no estoy contenta Porque mucha gente Muchas personas Hoy por hoy Lo que hablábamos ¿No? Vas Y te vas ¿No? Como Como dices Como gordito O que gano Como borregos bobos ¿No? Y sigues la línea Y ahí vas Y vas Y vas Y de pronto no te das cuenta De todo lo que está pasando O de todo lo que te estás perdiendo O que verdaderamente No es lo que quieres en tu vida Y no es tu motivo Ni tu razón Simplemente lo estás viviendo Por vivir Y porque te conformas con esto ¿No? Pero mucha gente Que ha entrado en este tipo de procesos Porque hemos tenido N cantidad de invitados Que de pronto caen ¿No? Y por eso ahora están donde están Y son lo que son Siempre se encuentran con No sé Un libro Como te decía Con una doctrina Con alguna persona Con ¿Sabes? Como algo Que Que hace ¿No? Tomar este tipo de decisiones Independientemente Del accidente que tuviste Independientemente De que toque en fondo tal Empiezan a encontrar Todo esto Por medio de Algo ¿Sí? ¿Sabes? Del arte ¿No? Hemos tenido pintoras Pero hemos tenido escritoras Pero hemos tenido Gente que Que de pronto Dices que yo me encontré Con este libro Que es maravilloso O yo me encontré Con la yoga Y fue para mí ¿No? El camino ¿Tú tuviste este encuentro Con algo en específico? Sí Fue un conjunto de Pero sobre todo Hablando un poquito El tema de los libros Y ahorita entenderá por qué A mí me recomendaron Recién empleé a esta empresa Multinimedal Y me dijeron Tienes que leer este libro ¿Ok? Se dice Se llama Piense y hágase rico De Napoleon Hill No sé si lo han escuchado Este libro es Digamos que la Biblia Para los emprendedores Y para todas las personas Que quieren algo Más en su vida Que tienen pensamiento Millonario Y que no quieren Digamos que estar Dentro del sistema Como tú lo mencionabas ¿No? Que están en un lugar Donde no quieren Horarios Este lugar Exacto Este libro Para mí Fue un cambio O sea Fue la primera vez Como que mi mente Se abrió muchísimo más Y la mente es como Un paracaídas Cuando tú lo abres Nunca más va a volver A ser igual Totalmente ¿No? Pero porque ¿Qué dice este libro? ¿Cuáles son como Las claves específicas De Ok Me cayó este 20 Son claves de éxito Son claves Tan sencillas ¿Qué hicieron 500 millonarios Para lograr los resultados Que lograron? Ahora Habla Digo Hablando un poco Del tema De Los millonarios Del dinero Y tal Digo Está padre ¿No? No critico Y cada quien Sabe hacia dónde va su vida Y hacia dónde la lleva Y tal Pero Pero yo de veras De pronto me pregunto Ok Sí Pero no todo es el dinero ¿Ves? No todo es el éxito Económico Sí Entonces Hoy por hoy Desgraciadamente Creo que mucho Del éxito de las personas O el único éxito Que se les aplaude A las personas Es el dinero Y a mí me parece Que es Que gracias a eso Hemos caído En tantos errores humanos Y hemos hecho Tantas barbaridades Porque finalmente Si tu único objetivo Es el dinero Y estar económicamente bien Pues todo lo demás No importa Y por eso está ¿Sabes? Por eso el millón está como está Porque ya no importa Ni siquiera Cómo llegues a ¿Sabes? Sí, se pierden los valores En el cambio Mira, el tema Si matas Si robas Si haces lo que sea Pero con tal de tener dinero Está bien Y dices Híjole O sea, se perdona Todo menos no tener dinero Entonces por eso me preocupa Un poco Por eso Fue como A ver Platícame un poco De este libro De quiero ser millonario Voy a ser millonario Y sabes De pronto Si me hace un poco de ruido Fíjate que Mariana Que me encanta lo que dices Porque coincido mucho contigo A raíz de que yo entro A este proyecto Empiezo Me empiezan a invitar A muchos Muchos talleres De libertad financiera Yo Si algo tengo Es una bandera De lograr tu libertad financiera Y quiero que las mujeres Y justamente para eso Estoy aquí Todo lo que Todo lo que he hecho Es para empoderar a las mujeres A que logren su libertad financiera Que la libertad financiera No es tener 10 millones de dólares En el banco Sabes Y yo me he topado también Con muchas personas En mi camino Que están emprendiendo Que quieren ser millonarios Ok ¿Por qué quieres ser millonario? O sea Realmente los millones En el banco Te van a Te van a dar la felicidad Te van a dar La tranquilidad La paz Yo mi paz espiritual Y mi paz No la cambio Por absolutamente Nada Claro Pero Pero Claro Obviamente Sí quiero Una libertad financiera Que me dé la oportunidad De poder viajar No totalmente Digo yo no estoy peleada Con el dinero Está padrísimo Pero a ver Vamos a un corte rapidísimo Que ya me están apurando Por acá Nuestras redes sociales Vero Arroba enamoradas TV en Twitter Y en Facebook De locas enamoradas Se está ahogando La justicia Porque no la dejé hablar Y se le atoró todo Tus redes sociales Estoy como La güera Vitia En todas mis redes sociales Instagram Facebook Y la güera Facebook Ok Ya regresamos No se vayan Y Twitter Locas enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Punta Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Radio TV Punto Locas enamoradas Ya voy a dejar hablar A la justicia Porque casi Se me ahoga No podía sacar Todo lo que quería sacar Y quería yo comentarte Que lo que hablabas Respecto de lo del libro De la De Cómo empoderarse Económicamente Que da muchos tips Al respecto Que eso también Hay que tomarlo Hacia la vida Claro O sea No solamente El camino Que va Hacia la Economía Sino que también Mucho de eso Se rescata Al sistema Este Emocional Por supuesto Y al sistema Mental Al proceso Que podemos Llevar En la vida Es que ese Ese es el tema Que no nada más Hay que tomarlo Como si fuera La última palabra Respecto a cómo Ganar dinero Y sabes Y meternos en este mood Y en este rollo De tener Mercantilismo Tener Porque aparte Cada vez es más O sea Tienes 50 bolsas Y vives otra Y quieres otra Como para qué Tienes 50 No las vas a usar Las 50 al mismo tiempo Tienes 200 zapatos ¿Para qué quieres otro? Imagínate a los políticos Que están Hiper, hiper Hiper millonarios Que se Van a dejar ellos La vida Y van a dejar A sus hijos A sus nietos A sus bisnietos Toda esa El dinero Que les dejan O sea Para qué Apotalar tanto Si en algún momento Todo el mundo Alguien no va a estar ya Claro Claro Entonces yo creo Que hay que Aprovecharlos de otra manera Yo sí creo Que estos libros sirven Para como dice la justiciera Verlos no nada más Desde la perspectiva De ganar 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 Dinero 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 Sino Verlos de ganar Pero en todas sus O en todas las aristas O en todas las Las maneras que uno puede ganar Ganar emocionalmente Ganar intelectualmente Ganar Profesionalmente Claro Es que definitivamente Creo que Debe haber un equilibrio En nuestra vida Soy fiel creyente De la ley de atracción Y de Que si tú Como con tu alma O en tu interior No estás bien Aunque tengas millones No No lo vas a Ni siquiera disfrutar Yo Lo que Lo que pretendo Y lo que quiero lograr Te cuento un poquito Cómo surgió La Wera Vita Y cómo surgió La Wera Tips Hace Casi un año Yo empecé A subir La Wera Tips De los De mi experiencia De la vida Consejos Simplemente De lo que yo aprendí En los talleres Empecé a subirlos En mis redes sociales La Wera Tips No sé Si estás de mal humor Y vas a tomar No O sea O simplemente La importancia De la libertad financiera La importancia De disfrutar Cada momento Porque el día de mañana Tú no sabes Si vas a vivir ¿No? Un poquito compartiendo Pues mi experiencia La Wera Tips Así empezó En Facebook Con mis amigos Y empezó A tener como auge Me empezaron a buscar Y like 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 Y empiezo a conocer Personas expertas En internet Y me dicen Oye ¿Por qué no lo haces más grande? Yo tengo que decirte Y tengo que confesarles Que a mí grabar algo Grabar un video Me daba el peor Oso del mundo Ok Titubeaba Este Me trababa Y me dijeron Bueno ¿Por qué no lo haces más grande? Ya empiezas a tener seguidores Ay Salud Salud Tú sigue Tú sigue Tú sigue Empiezas a tener El ambiente Sí Empiezas a tener seguidores A la gente le está gustando tu onda Porque También es algo bien Bien importante Yo creo Totalmente En la autenticidad De las personas ¿No? O sea Hay que ser auténticos Porque de nada sirve Pretender ser algo Ah no Totalmente Que a la mera hora Ya no vas a poder contener Entonces Todo lo que yo he aprendido Es que mientras más auténtico Y más tú seas Más la gente va a lograr Compaginar contigo O no Pero se vale ¿No? O sea No estamos aquí para caerle bien A todo mundo ¿No? Entonces Empiezo así Empiezo a hacer un blog ¿No? Cada diario empecé a subir cosas Pero me fascina escribir Sin embargo Me sentía presionada Que todos los días Tenía que escribir Y ya la inspiración No se me daba Hablé con uno de mis coaches O mentores Le dije No puedo No me está saliendo ya escribir Me encanta Pero Haz videos Ay no, no, no Me puso incómoda Haz videos Vení Ándale Y empecé Si tú ves Mi primer video Te ríes Te ríes Se te notaba mucho el nervio No, nervio Y aparte Pues yo agarré un cullito Yo soy amante de los animales Entonces dije Moncho Pues vente para acá Entonces agarré Y le dije Hola Él es Moncho Soy la Huera Vitea Adiós No, ya ¿Sabes? Así empecé Entonces Y dije Bueno, es el primer video Y empecé Y empecé Y empecé A todos los días Subir videos De la Huera Tip ¿No? El día de hoy Hablaba de vida saludable Pero de finanzas Pero de los libros Ahora Y todos estos tips Que das ¿Son tuyos? ¿O tienes alguien? ¿O lo sacas Información De algún lugar O algo O nada más? De todo lo que yo voy aprendiendo En la vida De todo lo que yo voy Conociendo De todos los talleres Que voy De los viajes Empecé a compartir Mi vida Simplemente Pero tienes algún fundamento O sea, si por ejemplo Estoy hablando de No sé Tips De nutrición Ah, claro Sí Ok Sí, sí, sí Bueno, no es de Digo, yo no soy nutróloga Pero en la vida Me ha llevado A estar en diferentes proyectos En donde tengo que estar Enterada de diferentes temas Ok ¿No? Entonces leo Entonces voy a talleres Entonces voy a conferencias Yo estoy en constante aprendizaje Todo el tiempo estoy buscando Aprender, aprender, aprender Porque si algo He aprendido Es que el mayor activo Que uno tiene Es uno mismo Claro La mejor inversión Que tú puedes hacer Es en ti Y no en las bolsas ¿No? Digo, está padrísimo ¿Qué mujer no le encanta Tener 200 para esas zapatos? Zapatos, bolsas Pero lo que yo he invertido En mí misma De verdad Vale cada dólar Porque yo he invertido En dólares Tanto nacionales Como internacionales Entonces Empecé a compartir Todo eso Y se empezó a volver Más grande Y más grande Y más grande Y la guaratid Y ahorita ¿Tienes cuántos seguidores? Ahorita Bueno Está mi página De Facebook personal Que tengo más de 2500 amigos Y pues varias pendientes Por ahí Y tengo ya Mi página de Facebook Más de Pues estoy acercándome A los 1500 Pero te estoy hablando Que ya lo oficialicé Hace un mes Ok ¿Por qué? Porque todo surgió Por accidente O sea nunca lo planeé Nunca fue mi Y esto si te hace feliz Hoy por hoy Si te sientes bien O te sientes ¿Cómo te sentías Hace unos años Que ibas como a fuerzas Al trabajo Esto si te llena Me llena tanto Que te voy a decir algo Ahorita estoy empezando Y no recibo Ninguna retribución Económica Por hacerlo Pero no me importa Porque me apasiona Me encanta compartir Me voy de viaje Y voy compartiendo Los lugares Que voy conociendo Soy muy auténtica Y lo grabo En el momento Ni siquiera lo edito Y eso Pero sigues también Con la empresa Multinevel En donde trabajas O ya no Digamos que Yo estoy Digamos que Multiplicando Mis fuentes de ingresos Eso es también Bien importante Y es algo que yo quiero Transmitir a las mujeres ¿No? No solamente La parte de Lo principal es que Tengas un ingreso Tú sola Claro ¿No? O sea no te tengas A que Qué padre que tu marido Te pueda apoyar Es increíble Sí, pero He conocido cantidad De mujeres Que de repente Se quedan viudas Mi mamá fue una de ellas ¿No? No, divorciadas O tal Eso tiene que ver Con la desvalorización Que tiene la mujer En sí misma ¿No? Pero no solo eso Mi justicera Yo creo que De pronto también Tiene que ver Con El Las creencias O la idiosincrasia De este país Que de pronto Es como que Te casas Tú te dedicas A la casa A los hijos Y yo me dedico Al trabajo Yo soy el proveedor Y tú estás en casa Y entonces ¿Qué es lo que pasa Hoy por hoy? Que las parejas Los matrimonios Cada vez funcionan menos Entonces después De trece, catorce, quince años De casados De pronto viene la separación La mujer nunca ejerció O ejerció a lo mejor Hace quince años Y entonces ahorita Quiere ejercer Y es una cosa Completadísima Por supuesto Entonces No hay que dejar de trabajar Como dice La güera Hay que Hay que siempre estar preparadas Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar mañana Porque hoy estamos aquí Pero mañana Quién sabe Claro, tienen que protegerse Exacto Y además, bueno Sí valorizarse Porque Porque No le puedes dejar Que alguien maneje Tu vida Aunque estés En pareja Aunque estés Con una buena pareja En matrimonio Como tú quieras Tener sus hijos Nadie puede manejar Tu vida Totalmente Tienes que tomar el control Y desigualizar Totalmente Pero también Hay A ver También hay que ser honestas Muchas veces es por comodidad Ah, no Hay que ser honestas A todos Yo creo que la mayoría Nos cuesta salir de esa Zona de confort Es una zona de confort O sea, es una zona El miedo a dar el paso No, no es miedo Yo creo que No, claro Yo creo que sí tiene mucho que ver Con la zona de confort No, pero también A mí mientras me mantenga Es bien a gusto No, pero también Hablo del miedo De que ella A lo mejor le costó Un poco trabajo De decir Me voy a salir De mi trabajo Ah, claro Y claro que le pasaron miedos Y ahí no eran Por salir Tú tienes dos opciones En esta vida Quedarte en tu zona de confort Para siempre O agarrarte Donde te tengas que agarrar Y darle para adelante Y voy con todo Y de verdad Que yo Cada que digo Voy con todo Voy con todo Tenga que arriesgar Lo que tenga que arriesgar Yo sé que hay mucho miedo Pero el peor consejero De este mundo Es el miedo No, bueno No hay manera Si tu miedo Te paraliza Exacto El miedo te paraliza Entonces Regresando a punto Al tema de las mujeres Yo me he dado cuenta Yo siempre he sido bien guerrera Y súper rebelde Por algo no me he casado ¿No? Todas mis amigas casadas Con hijos Y yo No es que me resista Pero simplemente Yo nací para hacer algo más Y no es que esté mal Ser mamá y esposa Está padrísimo Pero yo quiero algo más Quiero convertirme en un ícono De influencia Positiva Para las mujeres Y que vean que Todas tenemos Historias tristes Este Historias que me abandonó Me pegó Me hizo Todas Todas ¿No? Pero entonces Tienes tú El poder de decidir ¿Quieres seguir como víctima? ¿O quieres convertirte en una guerrera? Sí Y no echarle la culpa A los demás Por lo que se pudo ella lograr Exacto Entonces Bueno De ahí viene surgiendo Todo esto Si empiezo a ser más grande Hace tres meses Empiezo Empiezo a darme cuenta Del poder de mi marca personal Porque esto es bien importante ¿No? Me rodeo siempre de mentores Y de coaches Que me están ayudando No estoy sola Pero seguramente también Empiezas a tenerte más confianza Claro ¿No? Vas agarrando confianza en ti misma La confianza en ti es básico para todo Para todo Totalmente Es el tema de que si tú no crees en ti Pues nadie va a creer en ti Es un trabajo mental De todos los días A veces cuesta trabajo Pero es de levantarte y decir Hoy puedo Hoy lo voy a hacer Y todos los días Y todos los días Y esto va creciendo Y finalmente Pues como todo surge por un accidente Me encanta La verdad disfruto muchísimo La güera Vita La güera Tips Se empieza a hacer más grande Y empieza O se da la oportunidad De crear O desarrollar Mi primer taller Enfocado solamente para mujeres Ok ¿Sale? Entonces ¿Qué? Nos vas a hablar de él Pero vamos a Un pequeño corte Ya regresamos A nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y la güera Vita La güera Vita En todas las redes sociales Ok No se vayan Regresamos con este taller Para que se inscriban pronto Muy pronto va a estar Locas Enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Alcance tus oídos Tengo segundos ¡Suscríbete al canal! 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 conocido, ¿No? El estado de víctimas, el todo mundo tiene la culpa de todo lo que me pasa, ¿No? Claro. Sufro mucho por los demás. Sufro mucho, pobre de mí. Híjole, yo tengo ahí un par de victimarios y victimarias. Se tiran al suelo para que les le van. Sí, de víctimas y de víctimas. Sí, el el siguiente estado es el estado avestruz, que justamente como dices tú, es el estado en el que metemos nuestra cabecita que tenemos muchas ganas, y sí, 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 ay no, mejor mañana, ¿No? Sí. Eh, ya damos el paso y de repente como que te haces para atrás y ya tienes como que todo y de repente dices, uy. Me echo para atrás. Me echo para atrás, ¿No? Eh, y el estado, el tercer estado es el estado guerrero, el estado de guerrera, ¿No? De voy con todo. Voy con todo y yo quiero que las mujeres siempre estén en un estado guerrero, que no confundamos con el estado macho y yo, acá somos mujeres, debe de haber un equilibrio, eso es súper importante, pero es el estado de 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 lucha, de guerrero, de de estar activo y de realmente luchar por lo que quieres, que no dejes pasar el tiempo y mañana, no mañana, no hay tiempo correcto, el tiempo correcto es hoy. Claro. Hoy mismo, hay que empezar. Entonces, ahí fue de tienes que empezar a hacerlo ya, yo, ok, de ahí surge esto, estoy preparando algo increíble, es un entrenamiento, taller para las mujeres que ya estén tal vez en un en un negocio o emprendiendo algo y que no sepan mucho, ¿No? Y que también tengan un poquito de dudas, no es operación personal, es un es es tema de confrontarse con ellas mismas, que entiendan sus estados y sus procesos mentales, que los dejen a un lado, que eliminen todos los paradigmas y que entonces también reciban herramientas que les van a ayudar a profesionalizar sus actividades, ¿No? Para poder vender sin vender, para poder acercarse a las personas y conectar, porque a veces eso pasa, ¿No? No avanzamos porque no conectamos. Sí, porque porque no hay empatía, ¿No? No hay empatía, porque se necesita crear un círculo de confianza. ¿Son costosos los talleres? Pues depende que es costoso para ti, pero la verdad es que no, hablando. A ver. Hablando de las finanzas de este país que están por los suelos. Yo te voy a decir algo, si algo yo he aprendido es que realmente tu inversión, o sea, la inversión que tú haces en ti no es cara o barata, simplemente es una inversión que te va a ayudar. Sí, no, pero me refiero al tema de, digo, hoy por hoy sabemos que la economía de este país de verdad está de la fregada y digo, en vez de invertir dos mil pesos a lo mejor en el curso, pues inviertes dos mil pesos en la comida. Digo, desgraciadamente eso es lo que está pasando. Este. Entonces, ¿Tienes algún método donde te puedan ir pagando o algo así? Claro que sí, hay método, digo, son dos días de taller, está todo incluido y claro que hay facilidades a meses de intereses, pueden apartar. Hay que echarnos la mano. Claro, se trata de sumar, ¿No? Obviamente yo lo que busco está enfocado a esas mujeres que ya están listas para dar ese siguiente paso y que saben que tienen que, pues, buscar y, 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 y apalancarse de algo que tal vez ellas solas no lo van a poder lograr. Ok. No, pero claro, hay, hay facilidades de pago, hay apartado, en efectivo, meses sin intereses, o sea, no, digamos que yo siempre soy de las que busco el cómo sí, ¿No? Busca cómo sí, no, no busques el, ay, es que no, o sea, siempre busca el cómo sí, porque de verdad, si yo te contara todo lo que yo he tenido que hacer para ir a todos los lugares que he ido, ni la crees, pero siempre sale, siempre sale. Eso me queda clarísimo. Y, y se puede, y no me arrepiento para nada de todos los cursos y talleres a los que yo les he invertido, y yo he invertido, no miles de pesos, ¿Eh? He invertido miles, pero de dólares. Ok. Miles. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo. Como siempre. Siempre, Chihuahua. Mi justiciera, sus conclusiones, aparte del tema de la garganta que trae un poco ahí a todo. Esto, sí, yo pienso que hay que invertirse en sí misma y, bueno, buscar la mejor forma de salir de la vida, no quedarse esperando que nadie te solucione nada. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Aún así le salió, ¿No? Un poco más vaso. Pues mujeres, yo siempre he dicho, hagan lo que les gusta, ¿No? A veces uno hace las cosas por presión social y al final de cuentas se quedan los gustos a nosotras mismas y como dice ella, tienen razón, inviertan en ustedes porque eso es lo mejor. O sea, realmente uno trabaja para quién? Pues para nosotras mismas. Así que inviertan en ustedes, consiéntanse. Pues nada, la verdad, yo quiero agradecerles muchísimo el espacio y sobre todo a ti mujer, yo quiero animarte a que salgas de esa zona de confort, a que rompas los miedos y a que te des cuenta que vale la pena tus sueños. Tus sueños valen la pena y el mejor momento para empezar a emprender o para hacer un proyecto es hoy, no mañana ni pasado porque no sabemos qué puede suceder. Las mujeres tenemos todo para salir adelante y no nos podemos confiar de que vamos a tener alguien que nos apoye toda la vida porque la vida cambia súper, súper rápido. Claro. Y bueno, pues muchas gracias, güera, por haber estado con nosotras. Yo les digo, es que me lo ganó mi justiciera. Ahora sí que me he dado la conclusión. Ahora, ya te diste cuenta que la culpable se le dio. No seas víctima. Pero les repito, les repito exactamente lo que dijo la justiciera. Hay que tomar las riendas de nuestra vida. Nosotros no esperemos que llegue alguien a solucionarnos la vida porque no podemos depender de nadie. Estamos nosotros con nosotros mismos. Salgamos adelante con lo que tenemos, que es un cuerpo maravilloso, un espíritu maravilloso, un alma maravillosa y una vida maravillosa. Así que hay que tomar nosotros mismos las riendas de nuestro camino. Y aquí tenemos algunas opciones por si quieren invertir un poco en ustedes y salir adelante. Aquí tenemos a la guaravilla. Gracias. Nos vemos el próximo viernes ocho de la noche. Que estén bien. Chau. Locas enamoradas. Radio TV punto MX presentó. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Gracias. 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 Gracias.